Pero hasta la muerte hoy te ve Si tú fueras chelato yo te fumo, yo te fumo baby que vamos a avanzar Tú sabes chulo, sabes bien soy aseguro y en el momento parto uno baby yo te voy a romper Bien duro, tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro Dame duro papi, dame más duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro papi, dame más duro Si mami voy a yackeando, yo quitándote la ropa bellaco, para la ropa con el intercambio, apretando a la vida entre cuatro Bien duro, tú quieres duro, dame duro, dame duro papi, dame más duro, dame duro, dame duro, dame duro Si tú fueras chelato yo te fumo, yo te fumo baby que vamos a avanzar Tú sabes chulo, sabes bien soy aseguro y en el momento parto uno baby yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papita, me más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papita, me más duro Si me da bien, ya que ando Yo quitándote la ropa, me llamo Te arrupo